Existe el FC Barcelona y ahora mismo la diferencia entre ambos equipos sigue siendo muy grande Si el Real Madrid jugase en otra liga ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FUTFEM Bienvenidos a un nuevo directo, gracias a todos por estar acompañando ya una nueva transmisión Si estáis viendo esto más adelante en Youtube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo Os suscribáis al canal, activéis las notificaciones si no lo habéis hecho todavía y sois nuevos por aquí Y si queréis todavía más contenido, seguidme en Twitter, en Twitch, en Instagram Marcos FUTFEM en todas las redes sociales Vamos con las preguntas de la semana, inauguramos o mejor dicho reinauguramos esta sección de los lunes En la que vamos a responder preguntas tanto de las que me hayáis dejado por Discord Como algunas que voy a plantear yo porque me parecen temas interesantes Como aquellas que me digáis al final de este directo Vamos a empezar con la pregunta que nos dejó Frank en Discord Pregunta relacionada con el Real Madrid A los moderadores os voy a pedir si podéis, alguno de los moderadores, que la hagáis aquí en el chat Para ver lo que respondéis Por supuesto podéis comentar todo lo que queráis Tanto en Youtube como por aquí por el chat La pregunta sería la siguiente Seguramente no sea la última vez que abordemos este tema Pero teniendo en cuenta Cuál es, teóricamente Ya veremos, si hay algún fichaje que se nos escape y que no tengamos previsto Pero teniendo en cuenta cuál es la plantilla del Real Madrid para la temporada 24-25 ¿Sería exigible ganar algún título? Esa sería la pregunta Yo tengo una respuesta clarísima Pero vamos a darle un poquito de contexto Si podéis, hacedla por ahí por el chat Hay varios que ya estáis contestando que no Yo creo que la respuesta corta tiene que ser no Tiene que ser no por una cuestión muy concreta Existe el FC Barcelona Y ahora mismo La diferencia entre ambos equipos Sigue siendo muy grande Sigue siendo muy grande Si el Real Madrid Jugase en otra liga No sé si decir Francia Porque el Olympique de Lyon Es que también parece estar en otra Estar en otra esfera, ¿no? Pero vamos a decir Alemania Si el Real Madrid Lo plantases ahora mismo Y llevases El equipo a Alemania Y jugases en la liga alemana ¿Sería exigible ganar un título? Creo que ahí podríamos entrar en una En una consideración diferente Teniendo en cuenta que eso es un hipotético caso La realidad en España Es que no Dice Miguel Si existiese un Europa League Podría ser Tampoco es una realidad que exista Por lo tanto Es un escenario También hipotético Bueno, hipotético no Es un escenario Inexistente Ahora bien ¿Es exigible Para este Real Madrid Ser finalista Y quedarse a 6 puntos del FC Barcelona En la liga? Porque yo creo que Ya lo podía ser la pasada temporada Pero en esta Creo que debería serlo Creo que debería ser Teniendo en cuenta además Desde mi punto de vista El paso adelante Que ha dado el Real Madrid En confección de plantilla Que Tiene mejor Mejores jugadoras Que la pasada temporada Igual No tanto 11 mejor En cuanto a 11 de gala Que también lo ha mejorado Pero en cuanto a posibilidades En la plantilla Creo que sale ganando En todas las incorporaciones Que ha hecho No sé si a 6 puntos Al final Pues hay que entender Que se pueda dejar Puntos en algún En algún encuentro ¿No? Pero Estar más cerca Estar Ya verdaderamente cerca A nivel clasificatorio Luego Ganar todos los partidos Pues es Es imposible O es prácticamente Prácticamente imposible Pero creo que tiene que ser El objetivo Que no fuese Tampoco Más que Más que la exigencia Voy a decir La pregunta decía La exigencia Pero si la aspiración Creo que no es una aspiración Descabellada Creo que tiene que ser Un Objetivo En cierto modo Estar ya más cerca Y creo que Teniendo en cuenta La plantilla De esta temporada Es factible Eso Y estar Entre los 8 mejores De Europa Llegar a los cuartos De final Luego en los cuartos De final Según rival Según circunstancias Pues Creo que con eso Pueden darse Pueden darse Por satisfechos Y luego Entraríamos en el tema De los enfrentamientos Directos El Real Madrid Se ha quedado lejos De la pasada temporada De hacerle cosquillas Al FC Barcelona Creo que Si logran Dar una buena Dar una buena impresión Dar la sensación De que Con un poquito más Ya llegan Y ya le pueden Rascar puntos Al Barcelona La pasada temporada No dio esa sensación Creo que ese paso También tendrían que Tendrían que darlo Dice Lexa Estamos en el ciclo De siempre Ilusión por los nombres Ilusión en las primeras jornadas Decepción en la primera derrota En enfrentamiento directo Esta peli Ya la he visto Yo hablo desde la neutralidad Lexa Puede que sea así Puede que Suceda lo que estás Lo que estás comentando Pero Como ponía Frank En la pregunta La exigencia Debe ser esa Paso a la pregunta Número 2 Quizás Esta pregunta Iba a decir Se nos quede desactualizada Bueno Haya Haya noticias Al respecto Entre que Grabamos este directo Y se publica El vídeo Pregunta Relacionada Como dije El domingo Que íbamos a hablar De este tema Con Giulia Dragoni Jugadora que Aparentemente Según la noticia De Mundo Deportivo Saldrá Cedida La próxima temporada Dirección Roma Después de Renovar su contrato Con el FC Barcelona Os pregunto Ya sabéis Esta va a ser la dinámica Primero a vosotros Si Es la opción Que habríais tomado O cual sería La opción Que Que tomaríais vosotros Para Para Giulia Dragoni Voy a hacer encuesta Erika dice Esta opción correcta No tiene hueco En el centro del campo Ni en la delantera Para minutos de calidad La primera La primera Conclusión O la primera pregunta Que hay que hacerse Es Donde va a jugar Giulia Dragoni Yo Solo la veo Como interior Es donde Me cuadra más Para el futuro En el Barcelona Ya sabemos que Ha habido reposicionamientos Y ha habido jugadoras Que en un principio No veíamos en determinada posición Y han acabado Y han acabado Rindiendo bien ¿No? A priori Yo la veo En el centro del campo No hay hueco ¿Cuánto de no hueco Hay en el Barcelona? Con Aitana Vicky ¿A Pina la contamos Como centrocampista? Bueno A Pina la contamos Más como Como extremo zurda ¿No? Puede jugar en el centro Del campo Pero Igual No es la primera Opción Tampoco Tira Bueno Walsh Pero es más pivote Patrick Harro Es así Kika Nazaret La contáis Como centrocampista Yo la conto Como delantera Extremo también De hecho El sistema De dos posiciones Que hicimos Era Kika como suplente De Pajor Pina como suplente De Salma Faltaría incluso Una en Una en derecha O Bruch Y luego Centro del campo Aitana Patry Alexia Vicky Y Kira Walsh Por lo tanto Sería Sexta centrocampista ¿Es insuficiente Para Para Julia Dragón Y ser Sexta centrocampista Del fútbol Club Barcelona? Dice Jojaro El puesto de Bruna Debería ser para ella Es decir Tú la ves más Bueno Aunque Bruna Sí que ha jugado Como interior Incluso Pero tú la ves más Como Como extremo derecha A Dragón Ese es otro tema ¿No? Que podría ser También alternativa Si estamos contando A Claudia Pina Como centrocampista Pues lo mismo Podemos contar A Dragón Como extremo Según queráis Ubicarlo Pero ser La última opción En En centro del campo Vamos a decir O De las últimas opciones En primer equipo ¿Os parece insuficiente? Voy a ver Voy a ver Cómo ha quedado Cómo ha quedado La encuesta Resultados 69% La cesión Como mejor Como mejor opción Yo estoy de acuerdo ¿Eh? A mí también me parece La mejor opción Porque creo que Las futbolistas jóvenes Tienen que Jugar El 80% De los partidos O el 70% De los De los minutos Más que de los partidos Voy a decir Porque de los partidos A mí no me sirve Para una jugadora De estas características Entrar 15 minutos Para mí No me No me es suficiente Por lo tanto Entiendo el movimiento Y creo que la Roma Además Puede ser una buena Puede ser una buena opción Karim dice Yo a Dragoni Solo la veo de interior Pero tengo dudas De si tiene Juego Fútbol Club Barcelona A ver A mí me parece Que sí Lo que pasa Que Dragoni Lo que más ha destacado Es En esa capacidad De batir De batir líneas En conducción Que quizás Se adapte Menos A A juego Fútbol Club Barcelona Pero creo que Por entendimiento Posicional También puede llegar A Puede llegar A serlo Pregunta Invima ¿A Vicky le darán Más minutos? Más Quizás sí ¿Cuánto más? ¿Va a ser suficiente Los minutos para Vicky? Es que Vicky va a tener Por delante a A Itana Bonmaty Entonces ese es el problema Que sí Vas a jugar mucho Al final sí Seguramente en Liga Pues tengas muchísimos partidos En los que va a poder Va a poder jugarlos Pero Y ser titular Pero luego En el momento Grande e importante Igual no es el momento De Vicky tampoco Pero Tampoco lo ves A futuro ¿No? Que vaya a quitarle Ese puesto O sí Lo veis así Bueno Hablando de Hablando de Dragoni Hablando de Dragoni Y de las futbolistas Jóvenes A mí me parece que sí Porque El filial se le queda Se le queda pequeño Creo que tiene Nivel Demasiado alto Para Para el filial Pero El nivel De lo que exige El FC Barcelona De una jugadora Pues eso Opción real En todos los partidos No en los partidos Aislados En los que te faltan Dos jugadoras Y tienes que Meter a gente Del filial Pero opción real Diría que todavía no Yo creo que sí Que va a llegar a serlo Pero diría que todavía no Por lo tanto ¿Qué opción tienes? La de salir fuera Esto en el FC Barcelona Digamos que Solo se va a producir En algunos casos Aislados Porque Por ejemplo Vicky Tira la puerta abajo Y se gana un sitio Como Vamos a decir Como sustituta De Sustituta de Aitana Y Las jugadoras Del filial Las que puedan Llegar a primer equipo O bien No van a ser Opción real A futuro nunca Y acabarán siendo Traspasadas O bien Pueden estar En esa dinámica Primer equipo Y seguir en el filial Y progresar en el filial Y en caso de que Haga falta En el primer equipo Que entren en convocatoria O que puedan jugar partidos Como sucedió La pasada temporada Esto sucede Porque hay un filial Compitiendo en una segunda división Que es una buena segunda división Cuando no se da esa circunstancia Cuando no existe un filial En una segunda división competitiva Y el sistema es totalmente diferente A las jugadoras jóvenes Si quieres que progresen No las puedes tener en el filial Porque no están compitiendo Y el nivel de la liga En la que juegan Es muy bajo Y no las puedes tener En primer equipo Porque no hay hueco Para que tengan Los minutos necesarios Por lo tanto Es normal Que haya 8 salidas de jugadoras Porque la diferencia Porque la diferencia Entre ambos equipos Es muy grande En el Barcelona Es muy grande también Por el nivel del FC Barcelona Pero la evolución Sigue existiendo Desde un filial Por último Por último Última cuestión A ver Donde la tengo Esta me la dejaron Por Por Twitter Bueno De hecho me la mandaron En privado Y me pareció interesante También comentarlo Y ver lo que opináis Vosotros ¿Creéis que En los Juegos Olímpicos El plano físico De las jugadoras Es decir Las jugadoras Con mayor Resistencia O con mayor despliegue Va a ser Esencial Para el buen rendimiento De los equipos Teniendo en cuenta Que solo son 18 Y la acumulación De partidos Que hay Yo diría Que no tanto Si no fuera Por El momento De temporada Porque se juega En julio Y el Es que No sé decir Si estás En post temporada En pretemporada En vacaciones Y va a haber Unas diferencias Que ahí Si que se puede Si que pueden ser Considerables Creo que Con 18 Jugadoras Ya te da Para gestionar Una plantilla Se te tienen que dar Las condiciones ¿No? Pero que los Los candidatos A las medallas Pueden gestionar Y no hacer Una carga De partidos Excesiva Que sea Sostenible Para las Futbolistas En circunstancias Normales En circunstancias De Estamos en julio Con el verano Y con la carga De toda la temporada Si que puede ser Si que puede ser Algo Decisivo Pero no No por No por la tipología De las futbolistas No por Jugadoras Que sean Vamos a decir Más fuertes Físicamente Que otras Y eso Vaya a hacer Que brillen Sino por Como lleguen Es más Diría Y esto es Creo que va a ser Unpopular opinion Diría que beneficia Más A las jugadoras Más técnicas Menos físicas Porque Al depender Más Vamos a poner No sé No voy a poner Ningún ejemplo concreto Porque me decís Que siempre me meto Con ella ¿No? Pero Futbolista De ida y vuelta Que brilla En ese En ese despliegue Le quitas eso Y se va a quedar En nada En cambio Aquellas que están Acostumbradas A un juego más Iba a decir Posicional Al fin y al cabo Las jugadoras Españolas También tienen Muchísimo movimiento Y si estás Estática El juego de la selección Española No va a rendir No va a fluir Igual Pero creo que Le puede pasar Más factura A aquellas selecciones Con menos capacidad De adaptación Táctico-técnica Que aquellas Que brillan En el apartado De Con balón Vamos a decir Resumiendo mucho No sé Que os parece Que os parece A vosotros Estas serían Las tres preguntas Del día de hoy De las preguntas De esta semana Para terminar Preguntas del chat O aquellas Que me habéis dejado También por Discord En la categoría La sección Preguntas Que voy a contestar De manera Rápida Sin desarrollar Preguntaba Creo que Rocío Aunque no puedo Ver los nombres Natalia Arroyo Entrenará En España O se irá Al extranjero Mi sensación Opinión No información Es que Natalia Arroyo Va a hacer Un pequeño break Y va Va A calmar La cabeza No sé Si ha Si ha encontrado Tampoco Un proyecto Que le interesase O La han llamado De De algún equipo Que a veces La excusa De Necesito Tiempo Para descansar Es un No me ha llamado Nadie Pero mi sensación Es que Que va a producirse Ese break Y a seguir formándose Y a Y a mejorar Como entrenadora Ahora Desde afuera La otra pregunta En Discord ¿Qué fichaje De Liga F Hasta la fecha Es el que más Me ha sorprendido? Tendría que repasarlos Todos Diría Melanie Loipols Era un fichaje Inesperado Yo no esperaba Que saliese del Chelsea No sé exactamente Las circunstancias Y me parece Que sí que Contradice un poco La estrategia Del Real Madrid Me parece La estrategia correcta Pero No es una futbolista Que sea joven Española De equipo De Liga F En Liga F Porque dice Lexa Sol de Vila Al Al Kobe Con Jordi Ferron Pero Sí Nada más Hasta aquí el directo De hoy Gracias a todos Por haber estado Acompañando una nueva Transmisión Si estáis viendo esto Más adelante en Youtube Os recuerdo Que dejéis vuestro like En el vídeo Os suscribáis al canal Activéis las notificaciones Y si queréis todavía Más contenido Me sigáis en Twitter En Twitch En Instagram Marcos Ruz En todas las redes sociales Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.